Hola amigos, yo soy Ferzabala y hoy les traigo un nuevo video para este canal. Como has leído en el título de este video, hoy hay noticias y no te las puedes perder. Así que iniciamos rápidamente con este video. Y sí amigos, se suspende completamente la actualización del Miui 12 en China. Eso significa que vamos a tener que esperar un poco más para que nos llegue en algunos dispositivos que ahora te voy a mencionar. Pero mientras esperamos esta actualización, te invito a ver este nuevo dispositivo que acaba de ser lanzado. Se trata del Umidigi Bison, el cual cuenta con una pantalla de 6.53 pulgadas Full HD+. Además cuenta con 4 cámaras en la parte trasera, la cámara principal de 48 megapíxeles y con un sensor de Sony. La cámara gran angular de 16, la de profundidad de 5 y también con una cámara macro de 5 megapíxeles. En la cámara de selfie nos encontramos una cámara de 24 megapíxeles, también con sensor de Sony. Y si esto te parece poco, pues cuenta con 6 GB de memoria RAM, 128 de ROM, ampliables hasta 256 GB. El procesador, el corazón de este dispositivo es un MediaTek, un Helio P60, pero recordemos que los MediaTek últimamente están dándonos un buen rendimiento. Este dispositivo está hecho para la aventura, así que tiene certificación IP68, también IP69K. Lo cual le hace resistente al agua, al polvo, también es resistente a caídas y es completamente sumergible. También cuenta con NFC y todos los servicios de Google. Además tiene conectividad 4G LTE para que puedas disfrutarlo en cualquier país del mundo. También cuenta con brújula y un barómetro. Y si quieres saber cuál es el precio de este dispositivo que cuenta con las características más top del mercado. Además que viene con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 18W. Y con un diseño súper delgado, a pesar de que tiene resistencias a las caídas. Pues el precio de este dispositivo es de $149.99. Así, lo escuchaste bien, $149.99. Y en la descripción del video te voy a dejar los links directos para AliExpress y que vayas a separar desde ya tu dispositivo. Así que ve a echarle un vistazo a este dispositivo, no te vas a arrepentir y te va a llevar menos tiempo que ver un meme en tu WhatsApp. Y ahora seguimos con las noticias del por qué es que Xiaomi va a detener sus actualizaciones del MIUI 12 en China. Se van a detener absolutamente todas las actualizaciones, se van a detener todos los avances que haya del MIUI 12. Pero no se preocupen que es solamente de manera temporal, así es, de manera temporal. Solamente desde el 30 de septiembre hasta el 12 de octubre se van a detener todos los avances. Debido a las festividades que se viven en ese país, se acerca el Día Nacional de China. Entonces durante este tiempo se van a detener todas las actualizaciones de MIUI 12 para los dispositivos de Xiaomi. Esto va a generar un retraso para muchos dispositivos para que actualicen al MIUI 12. Sobre todo aquellos teléfonos que vienen en el tercer lote de actualización. Recordemos que ya Xiaomi ha lanzado el primer lote de actualización, el segundo lote, en el cual también recibimos actualización del MIUI 12 para el Redmi Note 8 Pro. Sin embargo, para los que somos amantes del Redmi Note 8 y del Redmi Note 9S, aquí sí vamos a tener unos pequeños problemas y retrasos de actualización. Debido a que en este tercer lote muy probablemente salga para el Redmi Note 9S, el cual muchos de ustedes me preguntan. Y sí chicos, ya están probando la actualización del MIUI 12 para el Redmi Note 9S, pero solamente de manera interna. Esto es un gran avance debido a que una vez que ya está de manera interna, se puede lanzar la versión beta global y luego ya la versión oficial de manera global. Esto con respecto al Redmi Note 9S, pero ¿qué es lo que pasa con el Redmi Note 8? El Redmi Note 8 ha venido teniendo problemas por todos lados y hoy se le agrega este problema oficial en China de que va a haber un retraso. Entonces se van a detener los avances por al menos dos semanas y no sabemos cuándo es que salga la versión del MIUI 12 para el Redmi Note 8. Lo único que sabemos hasta ahora es que va a demorar y otra noticia para el Redmi Note 8 es que de manera oficial un moderador de la comunidad de Xiaomi ha publicado que este teléfono no va a recibir Android 11. Yo ya le dije una vez pasada de que no recibiría Android 11, pero ahora sí parece que ya está de manera más oficial recibiéndose esta noticia que no, absolutamente no va a recibir Android 11 de manera oficial. Quizás algunos desarrolladores creen alguna ROM para este teléfono, el Redmi Note 8, para que pueda recibir Android 11, pero recuerden que no será de manera oficial y van a tener que hacer pasos más complicados para que puedan instalar a este teléfono. Así que de manera oficial no va a recibir Android 11. Y bueno chicos, todos los links de estas noticias te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video también para que tú puedas verlo por tu propia cuenta. Y una cosa más que quiero agregar a este video es con respecto al Redmi Note 8 Pro que lo estoy utilizando de teléfono personal. Es que con esta última actualización del MIUI 12, la MIUI 12 12.0.3.0, pues en esta última actualización no tenemos YouTube en ventana flotante. Ya es de manera oficial, creo que todos los que han recibido esta actualización tienen el mismo problema. Así que tú cuéntame ahí en los comentarios cómo te va con el MIUI 12.0.3. También si tienes el Redmi Note 8 y estás desesperado por recibir MIUI 12, cuéntamelo ahí. Y si tienes el Redmi Note 9S y qué expectativas tienes del MIUI 12, para cuándo son tus pronósticos que tendrás el MIUI 12, cuéntamelo allí. Y también no te olvides de seguirme en Instagram, ahí estoy conversando con ustedes de manera más personal. Conmigo será hasta la próxima, si te gustó este video dale manito arriba. Y si quieres noticias de otras marcas, de otros teléfonos, también déjamelo ahí en los comentarios. Nos vemos la próxima, recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.